En vivo en la Casa Grande del Pueblo, en este momento está hablando el presidente Luis Arce Catacora a propósito de lo ocurrido ayer en Plaza Murillo. ...tenía información que unidades militares estaban viniendo desde Chayapata y se dirigían hacia La Paz y que no había ninguna instrucción para que esas unidades motorizadas y además con efectivos militares que se estaban trasladando hacia la ciudad de La Paz no tenían ninguna autorización. Como lo ha comentado nuestro ministro de Defensa en la mañana, él tenía esa noticia, llamó al comandante del ejército de ese momento, el general Zúñiga, y le preguntó qué estaba pasando. Él nos informó que le había dicho al general Zúñiga que no conocía y que iba a investigar. Ustedes ya conocen los intentos que ha hecho nuestro ministro de Defensa en tratar de comunicarse con él. ...estuvieron en contacto con el comando en jefe del mando militar. ...ni respuesta alguna por parte de los tres comandantes de fuerza. En Bolivia tenemos tres fuerzas, la fuerza aérea, la fuerza, el ejército, y por supuesto la naval, que esta es nuestra armada. Los tres comandantes nos respondían a llamadas donde el comando en jefe estaba pidiendo información y explicación de los movimientos ...y por eso el nerviosismo y la preocupación por parte de nuestro ministro que nos hace conocer en pleno acto es hecho. Yo le instruí a nuestro ministro de Defensa que se comunique justamente con el comando en jefe y que insista en la comunicación telefónica con el comandante del ejército. Terminado el acto, en el momento de bajar desde la ciudad de Alto hacia la ciudad de La Paz, hemos hecho el intento nosotros en persona de comunicarnos con el comandante del ejército. Tampoco hemos recibido ninguna respuesta a las llamadas telefónicas que estábamos haciéndoles en persona. Inclusive hemos mandado mensajes para ver si por alguna razón estaba en reunión y podía devolver una comunicación. No lo hizo. Llegando aquí a Casa Grande, me comunico con nuestro ejilata David Choquehuanca, que nos acompañaba allá en el acto con la CESUD, se ve, y lo invito a que aquí podamos reunirnos para evaluar la situación. Y estuvimos acá, con nuestro vicepresidente, comunicándonos inmediatamente con nuestro ministro de Defensa, que nos pone al tanto con más detalles con lo que habían tenido de información. Empezamos a evaluar con la ministra de la Presidencia y el vicepresidente, y es entonces que escuchamos las sirenas, que mucha gente de la población ha escuchado, y cuando le instruye a la ministra de la Presidencia que vaya a ver qué son esas sirenas, ella nos dice que son tanquetas que están bajando. Nos asomamos a la ventana y evidentemente hemos visto cómo las tanquetas bajaban por la calle Socavalla y empezaban a tomar las esquinas de la Plaza Murilla tal cual como ustedes lo han observado. Adicionalmente, al poco tiempo, también tropas de la Policía Militar y de otras unidades han ingresado a Plaza Murillo, han desalojado a la gente que estaba ahí, y en ese momento nosotros claramente nos dimos cuenta de la asonada golpista que estábamos enfrentando. Tomamos contacto con todos nuestros ministros para que puedan venir a la Casa Grande, para evaluar esta situación, y también nosotros hemos instruido a todos a que puedan informar a toda la población lo que estaba ocurriendo. Hacemos el tuit que usted sí ya conoce, y evidentemente poco a poco vemos que la Plaza Murillo estaba siendo tomada por los militares. Inmediatamente nuestro ministro de gobierno me llamó y me dijo que estaba en las inmediaciones de la plaza y que iba a entrar a la plaza, ingresó efectivamente como ustedes lo han visto, quiso y trató de hablar con quien estaba a cargo de esa operación. Posteriormente no puede contactar si se sube aquí a Casa Grande y nos informa que en uno de los vehículos estaba el general Zúñiga, el vicerriante Ernés, y que ellos son los que estaban comandando y estaban en persona ahí en Plaza Murillo. Casi simultáneamente llega el comandante de la policía que también nos da una parte, nos informa de que él había sido convocado por estos comandantes del ejército para que se sumen a este intento a una golpista del día de ayer. El comandante de la policía nos informa también que su decisión fue no acompañar esas acciones puesto que con mayor razón si días antes, en el aniversario de la policía, él había comprometido su palabra de defender el proceso democrático. Yo valoré esa actitud de la policía boliviana y por supuesto ya la situación estaba muy clara. Cuando vimos en imágenes que se transmitían tanto por medios de comunicación como por redes sociales ese intento de penetrar con un carro de asalto el viejo palacio quemado que es el símbolo de nuestro gobierno nacional siempre inmediatamente nosotros tomamos la decisión de bajar y enfrentar a quienes estaban ahí. En ese momento estábamos recibiendo manifestaciones de solidaridad de muchos gobiernos ya de muchas instituciones y organismos internacionales de propias organizaciones sociales hemos visto también el comunicado que saca la central obrera boliviana donde convoca a un paro a una huelga indefinida con bloqueo de caminos para defender la democracia en una correcta actitud de nuestra central obrera boliviana que fue rápidamente acompañada por el resto de organizaciones sociales que manifestaron y sacaron sus comunicados inmediatamente después eso más lo que nosotros vimos que estaba sucediendo alrededor de la plaza Murillo donde el pueblo se dio cita se concentraba en inmediaciones de la plaza Murillo e inclusive estaba en enfrentamientos ya con las fuerzas armadas que utilizaban armas de fuego contra la población contra el pueblo nosotros tomamos la decisión de bajar y enfrentar a quienes estaban a la cabeza de este fallido intento de golpe ahí lo encaramos yo me hice dar el bastón de mando que caracteriza al capitán al capitán general de las fuerzas armadas así me reconoce las fuerzas armadas en diferentes actos públicos como ustedes conocen tomo el bastón de mando y me bajo inmediatamente para poder enfrentar a quienes estaban a la cabeza de esa operación golpista ahí a los tres comandantes de fuerza les instruyo que depongan esas actitudes y al general Zúñiga le instruyo que en ese momento repliegue a todas las fuerzas militares que había movilizado en Plaza Murillo el general Zúñiga me responde que no va a acatar mis órdenes pese a que yo le mostraba en mi mano izquierda el bastón de mando que me acreditaba y que me acredita como capitán general de las fuerzas armadas no acató lo encaré también al vicealmirante Arnés y le pregunté si él también estaba en esa línea de no acatar instrucciones de su capitán general y me dijo que no que no iba a acatar lo encaré también al general Segaza de la fuerza aérea y él dubitó y entonces yo le insistí en que reflexione al general Segaza de lo que estaban haciendo y las consecuencias que esto podría traer de acuerdo al propio reglamento de las fuerzas armadas y en esa discusión que yo tenía con el general Segaza abandonaron ese punto en la puerta de entrada tanto el general Suñera como el vicealmirante Alíñez Esos momentos quedaba claro y habíamos conversado previamente con el ministro de defensa en el momento que nosotros estábamos observando como estaban tomando la plaza Murillo yo me comunicaba con nuestro ministro de defensa cuando me informaba que me informaban que estaba a la cabeza de esta asonada el general Suñiga y los tres comandantes de las tres fuerzas y ahí yo le instruía a nuestro ministro de defensa que debíamos efectuar un cambio inmediato de los tres comandantes y que los trajera a los tres comandantes que día antes nosotros ya habíamos determinado ¿qué significa esto? día antes el día martes como es de conocimiento público el general Suñiga sin ninguna orden ni autorización se paseó medios de comunicación e hizo declaraciones desafortunadas que no van con la línea del gobierno y peor que violaban nuestra propia constitución política del estado en ese momento en ese momento yo me reuní rápidamente con la ministra de la presidencia y el ministro de defensa ahí analizamos este tema y de la evolución por supuesto inmediato salió que estaba el general Suñiga violando la constitución política del estado al hacer que un miembro de él un alto miembro además como era el comandante del ejército estaba violando nuestra constitución política del estado eso no lo podíamos permitir yo instruí al ministro de la presidencia y al ministro de defensa que se reúnan porque como ustedes saben yo tenía una reunión ahí con los gobernadores del país una reunión que se extendió hasta cerca de las 7 7 y media de la noche ese día yo sabía que esta reunión iba a ser larga les dije a los dos ministros que se reúnan con el general Suñiga y que le comuniquen nuestra decisión de separarlo del comando del ejército me informaron posteriormente a la reunión de los gobernadores estos dos ministros que habían tenido la reunión y habían acabado de acuerdo a la opinión de ambos de manera muy amigable donde el general Suñiga había comprendido que había que se había excedido en sus declaraciones y que dejaba en manos del capitán general la decisión que se tomara con todo ello decisión que por supuesto los ministros le comunicaron cuál era la decisión que nosotros habíamos hecho por eso es que en algunas de sus declaraciones que hace aquí en la puerta de Palacio Quemado claramente habla de lealtades y deslealtades pero lo cierto es que nosotros no podíamos dejar pasar una declaración que violaba el orden constitucional en nuestro país y teníamos que actuar en consecuencia de esa manera ustedes ya han sido testigos nos trasladamos al hall central de Casa Grande y ahí posicionamos a los nuevos comandantes de nuestras fuerzas esa es la cronología que nosotros hemos podido resumir para que todos ustedes conozcan yo sé que nuestros ministros han estado porque han estado aquí con nosotros desde el primer momento enfrentando esta asonada golpista por supuesto que en esos momentos tan tensos que estábamos viviendo ha sido ese pueblo boliviano movilizado que lo hemos visto enfrentarse sin armas al ejército movilizado que les disparaba tenemos en este momento 14 personas heridas varias de ellas intervenidas quirúrgicamente y por supuesto cuando uno enfrenta ese tipo de situaciones le pasan por la cabeza muchas cosas yo recordaba en esos momentos cuando veíamos bajar y acomodarse en en las esquinas de la plaza murillo a las tanquetas no solo el golpe del 2019 el golpe del 2000 perdón de 1979 a la cabeza de Natush el golpe de 1980 de García Mesa que me tocó a mí muy joven en esa época estar ahí como el pueblo boliviano lo hizo ayer defendiendo la democracia haciendo barricadas en ese momento en San Francisco resistiendo en predios de la Universidad Mayor de San Andrés y enfrentando a los tanques que estaban ahí en los golpes militares que he mencionado y también me recordaba lo que ocurrió el 2019 cuando evidentemente cuando se produjo el golpe no había las tanquetas como el día de ayer en Plaza Murillo no había tanquetas en realidad cuando se da el golpe de estado las tanquetas vienen posteriormente y la represión al pueblo boliviano viene posteriormente al golpe de estado y me recordó justamente ese periodo de la represión que hemos vivido aquí el año 2019 pero también en ese momento nosotros hemos recordado todo lo que hemos pasado en nuestra campaña electoral del 2020 cuando teníamos varias hermanas varios hermanos llorando en nuestros hombros cuando salíamos en campaña electoral donde nos hacían recuerdos lo que habían sufrido por el golpe de estado de ese año 2019 el 2020 la campaña también recordamos como hicimos esa campaña y recordamos como con el pueblo boliviano logramos recuperar la democracia y recordamos también como con el pueblo boliviano celebramos la recuperación de la democracia y eso nos dio el valor para bajar y enfrentar y encarar a los golpistas que querían penetrar a palacio de gobierno y querían como posteriormente se conoce de las declaraciones que viene haciendo el general suñiga en la fiscalía y en otras instancias de que sencillamente lo que pretendían ellos era tomar el gobierno eso es lo que yo puedo comentarles informarles de lo que nosotros hemos vivido desde aquí desde casa grande donde ministros viceministros han estado firmes aquí como un solo hombre enfrentando esta zonada golpista que uno no sabe que consecuencias podía tener pero la firme convicción de defender la democracia porque venimos de esa tarea en la campaña del 2020 vinimos expresamente a defender el proceso democrático en nuestro país a recuperar la democracia democracia que costó sangre al pueblo boliviano y por eso es que nosotros con todo ello salimos de manera muy decidida a frenar esa intentona golpista que se estaba dando en el país y que lamentamos que este hecho se haya dado ¿no? esos son los detalles que yo les puedo dar de lo que hemos vivido aquí en casa grande y bueno si hay alguna alguna duda que ustedes quieran por supuesto aquí ya no va a responder sus preguntas muy bien vamos vamos con la ronda de preguntas empezamos con esta es la conferencia de prensa que brinda el presidente del estado Luis Sars acerca a los hechos ocurridos ayer en Plaza Murillo está respondiendo a las preguntas también de los colegas periodistas cuando son las 7 de la noche con 53 minutos ha hecho un detalle de lo que pasó ayer durante esas 3 horas con la presencia de militares al interior del palacio de gobierno bien el presidente ha dado por algunos minutos Daniel una cronología bien lo decías ¿no es cierto? desde que llegaron los militares el día de ayer por la tarde a las 3 de la tarde aproximadamente y llegaron a Plaza Murillo para irrumpir en Palacio Quemado precisamente kilómetro cero daba una cronología al presidente todo lo aconteció con detalles detalles que son importantes también conocerlos y que los vimos y que los mostramos también ayer precisamente fueron mostrados en los medios de comunicación en el canal precisamente de lo que se dijo lo que se hizo y como posteriormente fue aprendido suñigo el presidente explicó todo lo que las acciones que se tomaron al interior de Palacio de Gobierno la Casa Grande del Pueblo las reuniones que tuvo el vicepresidente la ministra de la presidencia se encontraban también los ministros el cambio del alto mando militar cómo se dio en qué momento cómo fue el encuentro con Zúñiga y con los otros comandantes el presidente ha detallado todo lo que pasaba ayer en esa jornada en Plaza Murillo bueno y todavía siguen dándose repercusiones las estamos mostrando todavía en estos minutos hace instantes queremos reiterarles que en torno a este tema de lo que sucedió en Plaza Murillo con los militares hay 10 órdenes todavía de aprehensión Daniel se ha confirmado por parte de las autoridades de personas que están siendo buscadas interrogadas que habrían participado de este evento en la Plaza Murillo el día de ayer junto a Zúñiga y a otro grupo de militares precisamente así que son 10 órdenes de aprehensión las investigaciones siguen el ministro de gobierno presentó precisamente hoy en las últimas horas a las personas que fueron aprendidas militares ellos 17 nuevos aprendidos en el marco de la investigación de este caso que tiene que ver con terrorismo y alzamiento armado recordemos que en esta jornada el general Zúñiga se acogió al silencio y el presidente contó todo lo que le dijo al interior de la puerta de ingreso de Palacio de Gobierno cuando le pidió que le ponga las actitudes que estaba iniciando este militar y la respuesta que le dio fue negativa sin embargo ha señalado también que los comandantes de la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval sí se quedaron al interior de Palacio de Gobierno y fue Zúñiga el único que salió de Palacio y más adelante horas después fue aprendido el presidente está anotando las distintas preguntas que le hacen los colegas periodistas escuchemos para nada nunca estuvimos informados sobre lo que él pretendía menos de las movilizaciones que él las realizó y por supuesto todo lo contrario más bien hemos quedado sorprendidos por ese hecho y esto voy a tratar de unir a otra pregunta que han formulado ustedes mismos hay varias cosas que se vienen diciendo sobre las declaraciones del ex general Zúñiga ex comandante del ejército que merece más bien un mayor análisis yo veo que se trata de enfatizar en una cosa cuando hay varias cosas que ha dicho él y que evidentemente muchas de ellas son contradictorias por ejemplo producto de lo que les acabo de mencionar de que él sabía que lo íbamos a destituir del comando en jefe del ejército él lanza ahí su amenaza de que las lealtades no se pueden pagar con deslealtades dice él como esperando que nosotros le perdonemos la falta hacia la constitución política de estado solamente porque él se decía que era legal al gobierno nacional nadie ha tomado en cuenta ese factor que claramente establece que él estaba actuando también en respuesta a lo que los ministros de defensa y de presidencia le habían dicho de antes estaba claro él no se esperaba que nosotros íbamos a tomar una determinación de esa naturaleza es un primer elemento no se esperaba